¡Ja, ja, ja! Amigas y amigos de All in Sports, 2,183 días han pasado desde que Novak Djokovic salió eliminado de un partido en Wimbledon. Y digo salió eliminado porque ni siquiera perdió. Aquella vez tuvo que abandonar el juego por una cuestión médica. Ahora, hoy ha debutado, lo hizo ante un muy digno rival, un extraordinario cachín que no solo nos cumplió de sobra el pronóstico, estos picks donde nos está yendo increíble. Le hemos dado absolutamente a todo, menos al pick de nuestro querido Cevita Baez, pero después vamos impecables rumbo a un 9-1 para arrancar esta primera ronda de Wimbledon. En nuestras predicciones, en nuestros pronósticos, donde siempre tratamos de darles lo mejor. Conste que era un momio de más 10.000 y estamos hasta ahorita fallando uno. Por ahí Tomás Echeverry podría levantar y darnos ese y al final poder cerrar con un impresionante 9-1. Vamos a ver, ojalá, ahí está muy muy interesante este inicio y un desmadre, ¿no? Como siempre, a diferencia de aquí, de este paraíso donde estamos con un clima maravilloso, sin ropa, bueno, aquí con un sol brutal, la lluvia. La maldita lluvia que siempre en Wimbledon nos atrasa las jornadas, nos deja con la ansiedad atorada, nos deja con esta sensación de, ay, a pesar de que hay dos partidos y de que ahorita está jugando Murray contra Pennington y de que pudimos ver a Carlitos Alcaraz, tremendo, impresionante, aplastante ante un Jeremy Chardy muy digno, pero que al final muy lejos de poder competir ante un pura sangre como Carlitos, que se muestra bien. El campeón de Queen se muestra muy completo, muy en forma y muy interesante este arranque. Por eso la portadita, ¿no? Por eso decir dominantes, ¿no? O sea, Djokovic igual con Kachin, un Kachin que logró llevar un tercer set al tiebreak y que definitivamente, incluso con ese quiebre en el primer set, vende, vende muy cara su derrota, ¿no? Pero al final Djokovic sabe ser nole, como se los dijimos en la previa, va de menos a más. Por ahí le cuesta un poquito las primeras rondas, pero con una facilidad saca los partidos sets corridos rapidito. Alcaraz, ¿qué tal, eh? Una hora, veintidós minutos los dos primeros sets. Creo que fueron veintidós minutos el primer set, tremendo, donde hace un rosco de 6-0 a Jeremy Chardy. Y luego, tremendo, ¿no? Cómo se le complica el partido en ese tercer set. Chardy vende cara su derrota también. También quiebra a Carlitos, pero Carlitos con toda serenidad en el siguiente juego recupere el quiebre en el tercer set. Parecía, todo apuntaba que Chardy iba a ser la hazaña de llevar un tercer set al tiebreak. Y no, se nos cumplió las bajas de veintisiete puntos, juegos totales, perdón, veintisiete puntos cinco. Las bajas se hicieron con veintiséis puntos cinco, juegos totales, en un partido donde Carlitos fue tremendamente superior. Insisto, muy cómodos los dos, pudiendo de pronto verse exigidos en ese tercer set, ¿no? Lo que es el partido ideal, ¿no? Para arrancar un Wimbledon, donde son dos primeros sets muy sencillos, muy simples para ambos. Y después, cada uno en el tercer set sufre, saben, saben imponer sus condiciones, su jerarquía y darle la vuelta a un partido. Y, obviamente, lo más importante, ¿no? Siempre lo hemos dicho en estos torneos, terminar pronto los partidos para ahorrar minutos, horas que después pueden ser súper, súper importantes, ¿no? Y vaya, vaya relajo, aquí están algunos resultados, ¿no? Thompson, que nos hizo también un súper momio que teníamos ahí, gana un partido que se le empezó durísimo, ¿no? Perdiendo 6-2, 6-2 contra Nakashima. Y, como se los dijimos, Nakashima siempre se viene abajo y terminó ganando Thompson ese partido en cinco sets, ¿no? Musetti, muy, muy superior al peruano. Varillas, Luka Banash, un partidazo tremendo. Nos cumplieron el over. Este Atlan Karatzep al final se lleva el partido el ruso y ahora jugará ante Rublet un gran, gran partido de segunda ronda otra vez, ¿eh? Este, dos rusos que, obviamente, se conocen hasta la médula. Seba Baez, caray, el único pick que no le dimos, cae, cae en cuatro sets ante un chileno, Marcelo Ríos, que, de Barrios, perdón, Marcelo Ríos, ¿eh? Bueno, el chino, este, me confundí, perdón por el error, este, un Barrios que, híjole, me sorprendió. Yo no lo vi en la cual y ganó sus partidos de forma increíble. Ya después me entero y le da un juegazo a Baez y termina llevándose el partido. Y, bueno, metiéndose a una segunda ronda maravillosa de Wimbledon, ¿no? Rublet, tremendo, imponente ante Purcell, arranca muy bien ante el australiano. Luego, también, este, Martérter contra Gojo, le ganó, Jurkaz le gana a Viñolás. Djokovic, lo que ya platicamos, imponente y superior ante Cachín. Mo, ¿qué tal? Oye, Aliasim, ¿qué año, eh? Tremendo, patético, ¿qué le pasó a Oye? No podemos entender lo que está pasando con Félix. Y Mo, así como lo hizo con Nadal en su momento, lo ha vuelto a hacer y elimina a Félix Orgeral y Asim en primera ronda. Nuevamente, el canadiense se vuelve a quedar en la primera ronda de un gran slam. Tremendo, patético para un tenista de su jerarquía, de su proyección, de lo que uno espera de su tenis, ¿no? Mutet le gana a Gasquet en duelo de franceses. Goffin. Goffin sufrió un poquito con Marosan, quien entró en lugar de Kirgios, quien ni se los mencionamos en la previa porque sabíamos, sabíamos que Kirgios no estaba para disputar Wimbledon, ¿no? Luego, Brody, el británico, le gana al Stien, el francés. Wolff, muy bien, cumpliendo la fija, venciendo al francés Enzo Cocot. Y luego, al final, ¿qué tal? Munare. Tremendo, tremendo resultado en cuatro sets ante el abuelito John Isner, ¿no? Esos son los resultados de los partidos que sí se han podido terminar, ¿no? Ruud, que le gana a Locoli, Choinsky, que le gana a Yoko, a Lachovic, y Mer, que le gana a Molkan, Oscar Ote, en gran partido, le gana a Kuebfer. Bublik, sufre, sufre. McDonald's estuvo a punto ahí de darle un susto, pero termina, termina con gran jerarquía a Bublik, como se los dije. Ojito con Bublik y lo que pueda llegar a ser, ¿eh? Bublik le gana a Altmer Schwarzman. Tremendo resultado. Vaya que les dije que tenía opciones ante Kekmanovic y nos cumplió el peque, la confianza que siempre hemos tenido en él, venciendo un Kekmanovic 6-0, 6-3 y 6-4. ¿Qué tal, eh? Tremendo el resultado. Babrinka da la sorpresa, ¿eh? Tremenda sorpresa, venciendo a Rusuobori, quien venía teniendo un buen año, unas buenas semanas, pues Babrinka vuelve a demostrar que es un monstruo de este deporte y saca un gran, gran resultado en primera ronda. Galán, el colombiano. Fuerza, fuerza cafetera. Tremendo, impresionante. También nos cumplió el pronóstico, ¿eh? Les dijimos. Galán tiene muchas posibilidades ante un Nishoka que no viene bien y no es su superficie. Y ¡pum! Por el orgullo colombiano, 6-4, 6-3, 6-3. Y al final, lástima, Juan Manuel Cerúndolo. Maravillosa experiencia en la pista central. Cae en sets corridos con triple 6-2 ante Sinner, ¿no? En fin, un tremendo, tremendo Wimbledon que así inicia. También tenemos, este, muchos partidos pendientes, ¿no? Un Carlitos Alcaraz que, fíjense, qué impresionante, ¿no? O sea, por un lado, tenemos la historia de Djokovic buscando el 24, un chorro de historia, ¿no? Con mucho prestigio de por medio, ¿no? Pero por el otro lado, tenemos a un número uno del mundo que, para empezar, es el número uno del mundo con menos partidos que llega a Wimbledon, ¿no? Y menos con un cabeza de serie, ¿no? Pero fíjense, jugadores que han sido cabezas de serie número uno en Wimbledon en la era abierta desde 1968. Fíjense la lista, qué cortita es y qué nombres. Rod Laver, Stan Smith, Ilin Astace, John Newcomb, Jimmy Connors, Arthur Ashe, Bjorn Borg, John McEnroe, Ivan Lendel, Boris Becker, Stefan Edbert, Jim Currier, Pete Sampras, André Agassi, Leighton Hewitt, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray y Carlos Alcaraz. O sea, ¿en qué listas se está metiendo ya, Carlitos? Obviamente, ustedes ya lo saben, ahí tienen la lista de los jugadores que lograron ser más jóvenes, número uno del mundo y cabezas de serie en Wimbledon, encabezada con Leighton Hewitt con 21 años, fue campeón en el 2002. Así llega Carlitos con 20 años, un año menos. Tremendo, impresionante lo que está logrando Carlitos, quien, insisto, se vio muy bien, ¿eh? Muy suelto en sus movimientos, en sus golpes, muy poderoso. Djokovic, también muy fuerte, muy sólido, más favorito que nunca, ¿no? O sea, lo vimos hoy llegar para entrenar con su hijo, con Stefan, en una postura de padre padrísima, disfrutando como nadie este torneo. Por cierto, homenaje a Roger Federer, a mí no me gustó, no me encantó, me pareció muy corto para tremendo tamaño de leyenda. Un chico que ha sido campeón de este torneo desde juveniles, ocho veces campeón, cinco títulos al hilo. Este, yo creo que Roger Federer merecía mucho más, estuvo ahí la princesa de Gales acompañándolo, pero definitivamente yo creo que hacía falta el príncipe Guillermo, alguien, ¿no? O sea, más, 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 ¿qué pasó con la realeza para darle un homenaje mucho más de la dimensión de su majestad? Bueno, se me hace que sintieron celos los de la realeza británica, porque la verdad, o sea, digo, sí fue un minuto y medio de aplausos, se le recibió, y ahí está viendo, de hecho, está viendo el partido ahorita también de Murray. Vio el partido de Ribaquina contra Rodgers, que sorprende Rodgers ese primer set, y luego Ribaquina gana de gran forma llevándose el partido. Ahí estuvo Roger. Para mí, insisto, lo veo forzado, el homenaje, yo creo que era para mucho más, ¿no? Se me hace que los organizadores de Wimbledon dijeron, híjole, antes de que Djokovic gane el octavo, te iguale en cinco consecutivos, vamos a hacerte algo, ¿no? Para que no te enojes. Yo creo que Federer merecía muchísimo más de lo que le dieron hoy. Así es que, bueno, ahí está Mr. Elegancia, como siempre, en su hogar, con su esposa Mirka, un merecidísimo homenaje, que para mí mereció muchísimo más, ¿no? Y bueno, aquí están ya los picks para los partidos que continúan. Vamos muy bien, esperemos continuar igual, espero estén ganando conmigo. Recuerden, la mejor forma de agradecer estos picks, dejando un comentario, dando un like, cualquiera, cualquiera de esas dos cosas, recuerden que es lo que más nos ayuda para que este proyecto siga creciendo. Y nos consolidemos cada día más aquí en YouTube. Vamos muy bien, se los agradecemos. Gran, gran labor de todos que han hecho que este canal, poco a poco, ahí vaya consolidándose. Vienen muchas sorpresas, ¿eh? Prepárense, porque vienen muchísimas sorpresas, siempre en pos de pensar en ustedes, de crecer, de darles un mucho mejor producto. Así es que, espérenos unos días que vamos a tener sorpresas súper, súper interesantes. Y estos son los picks con Lloyd Harris y Gregoire Barrer, el francés. Me voy a quedar con el over de 38.5 juegos totales en menos 182. Me voy a quedar con el partido de Alex de Miñahour a ganar en tres sets corridos ante Copegans en menos 275. Alex viene en gran forma, viene muy motivado, así es que tengo, tengo confianza en que de Miñahour va a tener un muy buen Wimbledon. Corda ante Vesely, Vesely es bueno, pero ya está igual que Chardí en la orilla del retiro prácticamente. Me quedo con el under, las bajas de 37.5 juegos totales en menos 154. Alejandro Davidovich, Fokina en un partidazo ante Artur Fitz, otra vez. Me voy a quedar con el triunfo del español en menos 154. Pero debe, debe consolidar esta gran temporada que ha hecho en este 2023 con un triunfo, un triunfo importante en primera ronda en Wimbledon. Kequinaco contra el chileno Harry, me quedo definitivamente con Harry a ganar en tres sets ante un Kequinaco que en esta superficie no es para nada el Kequinaco que puede llegar a ser en arcilla. Harry está muy bien, Harry junto con Fran Cerúndolo es definitivamente las dos raquetas más importantes de Latinoamérica. Y me quedo en menos 175 a ganar Harry, como le quieran decir, en tres sets corridos. Luego Lehechka, me quedo a ganar en menos 167 ante Sebastián Ovner. Me gusta, me gusta ese resultado. Los últimos cuatro, hoy sí, hoy sí voy a confiar en el chileno. En Marcelo Tomás Barrios Vera con más 5.5 de Handicap ante David Goffant. Yo lo vería hasta ganando al chileno. No sé por qué hacen tan favorito las apuestas a Goffant. Ese momio me encanta, ¿eh? Ahí está, más 5.5 hasta el 4.5 que paga todavía mejor. Me gusta. Ahí está, se las dejo votando con Tomás Barrios Vera. Ahora, el over de Novak Djokovic ante Jordan Thompson de más 28.5 juegos totales. Thompson es buen jugador. Tiene lagunas como esos dos primeros sets que le gana Nakashima 6-2, 6-2. Obvio contra Djokovic, eso lo pagas con un 6-0, 6-0 y 6-0. Pero yo creo que va a aprender la lección Thompson de lo que le pasó en el juego contra Nakashima. Va a salir muy motivado a dejar el resto. Es un jugador complicado, mucho más hecho incluso para esta superficie de lo que pudo ser Cachín y toda la actitud que le metió. Así es que me voy a quedar definitivamente con ese over de 28.5 juegos totales. Over también en el duelo entre rusos con Andrei Rublet y Atlan Karadzev. 36.5 juegos totales en menos 118. Me encanta. Partido apretado, duro, con rencillas deportivas de por medio. Se quieren muchísimo. Son brothers. Me gusta, me gusta mucho. Y el pick con el momio más elevado es Zinzen Zang. El chino a ganar en más 115 ante Botik Van Den Sanchuk. Botik no ha andado tan bien, no ha andado fino, no ha tenido grandes semanas. El chino sí ha andado fino, ha andado bien. Ha perdido partidos que ha jugado demasiado bien. Así es que creo que de pronto podemos tener al primer chino en la historia que gane un partido de primera ronda aquí en Wimbledon. Vamos a ver si se cumple el pronóstico. Como siempre, hechos con la mejor actitud para que todos ganemos. Yo soy tu amigo Juan Pablo Simón. Este es tu canal, recuerda, All In Sports, donde tú siempre ganas. Este es obviamente una previa más para la segunda ronda del abierto británico de Wimbledon. ¡Qué pinche lluvia desgraciada! ¡Ya! ¡Déjanos en paz! ¡Déjanos seguir disfrutando del mejor tenis del mundo en el mejor lugar, en el All England Club! Recuerda, en All In Sports, tú siempre ganas. Yo soy tu amigo Juan Pablo Simón. Nos vemos la próxima.